Y le cuento que la noticia que usted no sabía se la contamos aquí. Los incendios forestales que se están presentando en los últimos días en la ciudad de Bogotá están asociados a diferentes factores. El primero es el fenómeno del niño que está presente este año en la región. El segundo son las características climatológicas presentes en la primer trimestre del año asociadas con el aumento en la temperatura y la reducción de la precipitación. Asimismo, especies invasoras como el ratamos pinoso pueden promover la propagación del fuego debido a la homogeneidad de los bosques. Estos incendios causan impactos negativos en la biodiversidad y en la salud pública. Esto último debido al aumento de la concentración de contaminantes en la atmósfera.